Se cumple en 15 días de la desaparición de la joven Ana María Tavares de 17 años de edad. Sus familiares piden a la comunidad sevillana y del municipio de Caicedonia cualquier información que permita dar con su paradero. Pues por el momento no tenemos ningún inicio, solamente estamos esperando lo que nos informen las autoridades. Por el momento dice que el caso sigue en investigación, no tenemos ahora ningún rastro, ningún inicio de que nos diga dónde puede estar o con quién, quién se la haya llevado. Estamos a la espera. Nosotros mientras tanto dejemos con la familia, hemos organizado grupos con los mismos familiares, amistades de la niña, pero pues tampoco hemos podido hallar nada. Lo único que tenemos por el momento es que se encontró la moto allá, donde había el cañosal, no tenemos ninguna otra información. Bueno, ya hoy se están cumpliendo 15 días de la desaparición. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Qué les han informado a ustedes respecto? ¿Cómo va la investigación? Pues a mi hermana lo único que le informan es que debemos esperar. Que ellos ya están en el momento en el registro de las cámaras, pero pues no nos dan ningún indicio todavía. Bueno, en lo que ustedes han podido averiguar, nosotros hemos conocido que ustedes han estado revisando también cámaras de seguridad. ¿Qué fue los últimos momentos de ella antes de que se desapareciera? Pues de los últimos momentos que sabemos con las personas que en medio la pudieron ver ese día, no dan ninguna, ninguna información, ningún rastro de que se diga, no, es que ella se fue acompañada o la sacaron. El apartamento de ella aparece sin un rastro de que aparezca que, digamos, se la rataron de ahí o por robarla o algo. No, no, la desaparición totalmente de ella, ese es algo que nos tiene a todos en alerta. No sabemos nada, absolutamente nada. Bueno, el punto donde se encontró la moto, ella tiene familia hacia ese sector. ¿Por qué podría haberse movilizado hacia esa vereda? Eso es lo que nos hace también extraño, porque pues en ningún momento la niña tiene familia ya. La poca familia que tenemos es su mamá, su abuela, los pocos tíos que tiene acá, porque pues la otra familia es de Estados Unidos. La verdad, se nos hace raro, porque la niña nunca saca la moto fuera de acá de Sevilla, siempre se hacía sus vueltas acá en Sevilla o para comer o algo. No es niña de que salga de amistades, de rumba, de trago, nada. Eso es lo que nos hace más aún más extraño. Bueno, quien tenga información, quien haya visto, ¿a qué número se puede contactar? Pues los números aparecen ahí donde hemos sacado la fotografía de la niña y alguna información que se nos acerque. Nosotros hacemos un llamado por parte de toda la familia de la niña. Yo que soy la tía, de que por favor, si alguien tiene algún inicio o la ha visto, que no callen. Que hagamos justicia de que mucha gente se ha desaparecido, no solamente acá en este sector, sino en toda Colombia. Y nosotros por miedo callamos. No, hay que dejar ese miedo y por favor que ayuden a dar algún inicio de que nos pueda dar con el paradero de la niña. JCH Noticias. TecniRepuestos, ahora en su nuevo local, ubicado en la carrera 51, número 4838, frente a Río Bamba, te ofrece los mejores juegos de sala, comedor y alcoba. Además, lavadoras, televisores, freidoras de aire y mucho más. En TecniRepuestos, somos centro de servicio autorizados de marcas como ASEP, Oster, Black & Decker, Samurai, Mave, entre otras. TecniRepuestos, lo mejor para tu hogar en un solo lugar.